Venga, venga, suscríbete, no seas culero. Antes de que cerremos este ciclo, es decir, antes de que empecemos septiembre, quiero dejar en evidencia todo lo que tenemos pendientes por ver en este canal. Y es que en serio la lista es bastante, bastante extensa, por lo que se alcanzó a ver al inicio del video. Tengo algunas cosas que todavía no coloco por aquí que me han recomendado y que obviamente vamos a ver. Pero se vienen algunas series que están muy por adelante de las demás que me han dicho. Y sobre todo, algunas que tengo muchas ganas de leer. Así que bueno, sin más, yo soy el Chico Zombie y vamos a ver un repaso a las series que tengo pendientes por ver en el canal. Ya vieron la portada, ¿no? Todo lo que está por aquí es un tema bastante denso y muy seinen. Por lo tanto, estoy muy emocionado. Digo, son cosas que hace mucho quiero ver y que me han recomendado infinidad de veces ustedes, algunos amigos que tengo también por aquí en la comunidad y obviamente algunos otros youtubers que también sigo, que dan unas historias que son wow. Por lo tanto, estoy muy, muy emocionado. Pero bueno, veamos qué sucede por aquí y vamos a ver un breve repaso de todas las cosas que están por venir. Obviamente, la lista es muy extensa. Quiero que antes de diciembre podamos haber visto al menos las cuatro primeras en esta lista. Y la lista va así. Claramente converse ni les digo nada porque aún lo estoy leyendo y todavía estamos recorriendo el camino. Tendremos todavía por aquí algún par de videitos más hablando al respecto. No sé qué dijo, pero miente. Hice esto leyendo una breve descripción para no darme spoilers y entender a dónde vamos. Y pues obviamente quiero poder interesarme mucho, mucho más. La primera de estas series es Oyasumi Pum Pum. Buenas noches Pum Pum. Y verdaderamente la familia disfuncional, el interés amoroso, la adolescencia. Todo esto siento que va a ser bastante, bastante trágico. Todo mundo con quien ha hablado referente a este manga que ya lo leyeron me han dicho, güey, te vas a sentir bastante triste cuando lo leas y te juro que te va a arruinar tu estabilidad emocional. Por lo tanto, me emociona un poco, pero hasta ese punto. Así que vamos a ver qué tal, qué tal se desempeña esta. Esta es la primera que sigue una vez que terminemos con Berserk. Con Yaga no estoy seguro tampoco de a qué va, pero el diseño y el dibujo me llama mucho la atención. Tiene un parentesco muy similar a lo que pasa con Gans y sobre todo la historia referente al tipo este que tiene poderes con su mano creo yo que se va a desempeñar bastante, bastante bien. Sobre todo porque tiene 14 números, no es tan larga. Es decir, es una cosa que en una sentada te la puedes echar si es que está muy interesante. Y obviamente quiero también poder entender porque es que tantas veces me lo han recomendado en comentarios, me lo han dicho durante los lives y por qué razón es que es tan mencionada. Digo, este manga en mi país sí está publicado y salió por completo al unisono junto con Gans. Es una cosa que uno iba ahí. Siempre que yo llegaba me encontraba gente preguntando por Yaga. Por lo tanto, esto es una buena base para que uno se interese en este manga. Creo yo que todo el mundo está de acuerdo en que Monster es una obra maestra en todo sentido. Cuando yo la leí, me encantó el final, me encantó el desarrollo. Sí, un poco difícil de entender y sobre todo tenemos que también agarrar la onda de que tarda un poquito en agarrar el ritmo correcto. Pero Urasawa tiene más obras y una de ellas es 20th Century Boys. Otra cosa que también él hizo y por lo que me mencionan está igual de densa que Monster. Algo que he visto aquí es que muchos youtubers critican que no tendrá jamás en la vida animación y esto no me lo explico el por qué. Por lo tanto, igual estoy igual de emocionado con esta serie que de las anteriores. Así que también la tenemos en lista. Y así como vamos en este orden, esa sería la siguiente. Dicen que Lane predijo el internet. La forma en la que actualmente tenemos esa percepción y cómo te involucras en una serie y cómo es que te hace cambiar tu personalidad. Es lo que he visto en bastantes, bastantes tops. Y siempre que se habla de Seinen no podemos olvidarnos de Serial Experiment Line. Por lo tanto, quiero también leerla y ver qué es lo que pasa aquí. Es decir, esa imagen de esta chiquilla por qué razón queda de esta forma debido a los productos digitales creo yo que tiene bastante contenido interesante y por eso es que quiero aventurarme y verla en plenitud. Es la siguiente que tengo por aquí y yo creo que sería el último manga que veríamos en este año para cerrar con broche de oro. Y obviamente las siguientes están igual de interesantes o creo yo un poco más. ¡Hombres mamados! Ya me tocaron ver a los yo-yos ya me tocó ver su trama ya me tocó ver todo esto pero con Bucky el fandom es bastante, no sé es distinto al de yo-yos y me encanta mucho que no le entiendo a los memes y hay también muchísimos. Por lo tanto, quiero también entender este pedo saber qué es lo que me espera y ver a continuación qué pedo con estos tipos tan mamados y por qué es tan mencionado en todo lugar Bucky. Al último quedó Vagabond y de hecho yo quisiera que estuviera antes de Bucky pero yo quedé con ustedes en... Pero yo quedé con ustedes en respetar el orden por lo tanto no la voy a colocar después. Vagabond Con Vagabond tengo una historia muy, muy, muy pues no sé curiosa en donde yo trabajaba antes mi antiguo jefe siempre era muy mamón para ver mangas digo yo saben que soy más fan de leerme primero el texto verme las viñetas los dibujos los paneles y después ver las series si es que me convence si no, no lo hago y en este caso tenía un tipo muy chocante que si no tenía manga si no tenía anime no lo veía no le gustaba jamás en la vida leer los mangas yo le recomendé igual mil cosas y jamás en la vida se atrevió a verlos y de pronto después de que yo dejé trabajar ahí llegó un día y me dice wey ya leíste Vagabond wow, wow, wow que pedo o sea como es posible que tú de pronto me dices que estás leyendo un manga por lo tanto mi cabeza fue un así que yo dije o es muy buena o el tipo estaba bastante aburrido el año en donde se organiza todo este peto es decir los 1600 quiere decir que es algo muy, muy viejo esto es mucho antes que la época de The Guns por lo tanto quiero ver que pedo quiero ver que onda con las peleas quiero ver que onda con las batallas y también tiene paneles muy épicos cuando uno pone a buscar alguna cosa que marcó tendencia en esto del ámbito Seinen es muy interesante y tiene 37 tomos es decir los mismos tomos que tiene Guns una trama bastante violenta antisocial y el futuro de las familias nobles en este tiempo creo yo que tienen mucho, mucho contenido y por lo que veo los protagonistas que creo son dos tienen mucho, mucho trasfondo así que vamos a ver esto yo creo que en mucha plenitud pero eso si va a tocar para el próximo año en fin si quieres que lea algún manga que tú consideras que es una obra maestra o que es muy bueno escríbenlo en los comentarios para que también yo lo anote en esta lista y tenerlo para continuación algún día hablaremos de él eso va a ser algo muy real y de todas formas si no al menos estará en la lista es decir digo esto porque nunca sabes que pueda pasar el día de mañana o hasta que punto llegue pero si figura en la lista sería algo muy épico en todo caso yo me despido recuerda seguirme en mi cuenta de Facebook en mi cuenta de Instagram ahí estoy todo el tiempo muy activo yo soy el Chico Zombie hasta luego